¡Muy bien de volver! Cerramos nuestro viaje por Colombia Nos toca volver a organizar todo El aspecto que tiene la furgo Una plaquita nueva Cómo se quedó nuestra aterrosa Arrancamos de nuevo ¡Vuelta a la ruta! Pasadero del grupo Fin Después de casi tres días de viaje ya estamos en Madrid ¡Hola! Hemos pasado a Burgos Estamos a menos de una horita de nuestro pueblo ¡Vamos mica! Hemos parado otra vez a que salga un poquito la mica Es una pasada la temperatura que hace Parece que estamos en veranito todavía Bueno ¿Dónde estamos ya? Estamos en la casita Lo primero que hemos hecho es venir a recogerla Porque mañana es sábado y el taller no abre Hay que aprovechar así ya la ponemos en marcha Y podemos instalarles cuando antes Y está todo hecho un desastre Y está todo hecho un desastre ¡Ay! pero así lo dejamos Y está todo el desastre Y oye ¿Qué? ¿¡Y mi rey?! Hola mis amores Ya vamos a ir a la puerta z Hola, mi amorcito. Y por aquí está mi papaya. Que está muy bien. Tenía ganas de estar de vuelta. Eso sí, hemos notado todo el paisaje que está bastante, bastante seco. Ha sido un verano duro y ahora en otoño tenía que haber empezado a llover más. Pero como que no ha caído casi. Y entonces está todo bastante resentido. Bueno, ya estamos en casita, en nuestro terrenito. Y con esto cerramos nuestro viaje por Colombia. Esperamos que os haya gustado. Que os anime a visitar ese lindo país. Vamos a ver si atendemos un poco a estos gatitos que están que se mueren por vernos. Ya estamos de vuelta. Hace un par de días que llegamos. El primer día que volvimos lo dedicamos a limpiar y ordenar el sitio donde dejamos a los gatos. Ellos ya llevan tres días saliendo a pasear. Como al irnos desmontamos todas las cosas. Ahora nos toca volver a organizar todo porque nuestra idea es quedarnos unos días por aquí. Aún estamos decidiendo exactamente qué hacer este invierno. Si irnos o no como pensábamos a Canarias. Y ahora lo que vamos a hacer es ordenar hoy la furgo. Ayer quitamos todo y nos pusimos a lavar el aspecto que tiene la furgo. Ahora mismo es este. Quitamos los cojines para lavar las fundas. Por aquí tenemos ropa que lavamos el otro día. Y esta es toda la ropa de cama que lavamos. Casa de la madre de César que está sirviendo de lavandería. Quitamos las cortinas. Todo esto de por aquí. Las cortinas de la puerta. La cama también quitada. Vamos a poner ahora todo. Bueno, ya hemos avanzado bastante. Estuvimos haciendo bastantes cosillas antes de comer. Como habéis visto en el timelapse. Y ahora solo me queda... Bueno, mirad. Ahora me falta solamente terminar de ordenar la ropa que tenía en la mochila. Las mochilas las hemos dejado en el coche. Las vamos a volver a dejar en el trastero donde tenemos todas nuestras cosas. Hasta el próximo viaje de mochileros. ¿Qué quieres Shiba? ¿Qué quieres? No me desordenes toda la casa. Venga. Venga, venga, venga. Por aquí también tengo un montón de cosas. Y me voy a poner a organizarlo todo ahora. Si estos dos me dejan. Y listo. Con eso habremos terminado. Mientras César ordenaba su ropa y su mochila, yo he estado ordenando la caravanita. Y ya tenemos aquí montado de nuevo nuestro saloncito. Tengo por aquí estos libros que me regaló mi cuñado Enrique. Estos dos ya me los he leído. Me han gustado mucho. Y este de aquí me lo estoy terminando. Así que me lo voy a dejar aquí en mi huequecito de la lectura. Buenos días. Ayer dormimos por primera vez en nuestra camita en la furgo. Después de un mes y medio. Y la verdad que he dormido genial. Así además bastante fresquito fuera. Aquí dentro se estaba genial. Súper calentitos. Súper abrasaditos. Muy guay. Aroche estuvimos en la caseta de los gatos. Que ese es su nombre oficial. Viendo el último capítulo de los anillos de poder. Capítulo 7 creo. De la casa del dragón. Que llevábamos todos atrasados. Nos queda un capítulo. César decidió dejar a los gatos en la caseta y que no vinieron a dormir aquí con nosotros. Pero yo la verdad. Estía súper rara durmiendo aquí sin ellos. Así que esta noche. Aunque ellos están allí súper a gusto. Todavía están dormidos. Pero vamos a dormir con ellos. ¿A que sí? ¿A que? Se sentía muy raro durmiendo sin los gatos. Ok vamos a dormir con ellos. Vamos a saludarles. Sí. Vamos a saludarles. Vamos a darle buenos días a los gatitos. Hola mis gatos. Hola. Buenos días. Buenos días Shibu. ¿Qué queréis? ¿Queréis salir de paseo? Vamos a tomar para desayunar esta mermelada de cactus. Que compramos en Lanzarote antes de venirnos a ver qué tal está. Con nuestro amado Taim. O sea todo Taim. Me voy a comer. ¿Qué tal? Es la hora de comer. Llevamos toda la mañana aquí dentro. Los cuatro. Trabajando. Haciendo algún vídeo. Súper mega atrasado. Mirad qué buen tiempo. Acabo de ir a coger verduritas a la huerta. Porque todavía tiene hasta tomates. Encontré. Tomates. Pimientos. Puerro. Cebolla. Lo único que voy a tener que añadir. Comprado son patatas y ajo. Otro año volveremos a sembrar ajos. Porque nos encantó la experiencia. Y voy a hacer unas lentejas rojas. Para comer. Estos gatitos. De verdad que son lo más tierno. Llevan todo el día con nosotros aquí. Si es que es que me los como. Chienes de otra vez. Chienes de otra vez. Cienes de otro gusto. Si no se másirt neuen. Tener collaborate a hacer elạchal rú illusión. ¡Gracias! 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 Aquí está empezar abriendo una plaquita nueva que nos hemos pedido para la furgo. Es bastante más grande que las que tenemos actualmente. A ver qué tal funciona con este sol que hay así de la mañana. Que son apenas las 10 de la mañana. Está entrando como 20 voltias, 21. Intensidad. 6,7. Muy bien. Es casi lo máximo que han pedido las placas de la furgo en verano o cuando hacía mucho sol. Entre las 3 que tenemos son también 200 vatios, estas de 200. Entonces hoy con un sol de la mañana ya está dando prácticamente lo mismo que nos ha dado la furgo en condiciones máximas. Así que es súper bien. Aquí estoy viendo las especificaciones y el voltaje de circuito abierto es 21,8. Y yo estaba midiendo 21,1 casi rápidamente pero bueno iba subiendo así que esto está muy bien. Y la mayor carga de amperios que tiene son 10,97. Y ya veis que estaba cargando a 6 casi 7 simplemente con un sol de mañana y flojito ya de noviembre. Estaba haciendo el cálculo y con las lecturas que he tomado salen 140, 140 y pico vatios de potencia. Y se trata de una placa de 200 así que la verdad que tiene un rendimiento bastante bueno teniendo en cuenta eso, la hora que es y todo. Bueno hoy es 1 de mayo y en este plan 1 de noviembre. Hoy es 1 de noviembre y seguimos aquí, seguimos en este plan veraniego. Aprovechando la sombrita, haciendo una paella aquí a la brasa. Estamos tomando un vinito blanco y ahora a comer. Es una pasada porque todavía la huerta está dando muchas cosas. Aquí sin ir más lejos tengo unas alegrías riojanas que he asado esta mañana, las he hecho tiras. Y las he puesto en aceite y sal que esto pica una brutalidad, está buenísimo. Y aquí tenemos muchísimos puerros, todavía hay cebollas, salen carabacines, alguna berenjena, pimientos, guindillas, algún tomate todavía se coge. La verdad que es una pasada que estemos en esta fecha todavía cogiendo mucha comida de la huerta. Casi todo lo de la paella al final son ingredientes de aquí mismo. Quiero que pudiéramos parar y tomar cada día en la noche. Cuando llegue a casa, siempre tengo que encontrar a ti sola y fuera de la huerta. ¿Es magnífico? ¡Es magnífico! Y los que más disfrutan de estos días son estos dos michinos. Oye, ¿qué hacéis aquí? ¿Dónde va usted, bruja? Estamos en Logroño, estoy esperando a Erika que pase porque tiene baile hoy. De un tema de las brujas, de que hubo unos juicios aquí en La Rioja, que mataron unas brujas, etc. Va a bailar con su grupo de danza tribal y están a punto de pasar por aquí. Así que a ver si les puedo hacer unas fotitos y os enseño también algún cachito de vídeo. ... ... Hoy hemos dormido aquí en un parking de Logroño Que está situado al lado de un complejo deportivo Y tiene baño y duchas incluso que se puede entrar También tiene muy cerquita una zona de vacío y llenado Así que cuando estamos en Logroño solemos quedarnos aquí porque está muy bien Como ayer tampoco supe explicar muy bien de que iba todo aquello de las brujas Aquí os dejo a Arica mientras yo me acabo de preparar Por cierto la cagué un poco porque había un fotógrafo del periódico de La Rioja Y me preguntó si iba con ellas y me dice ¿Son las brujas? Y yo dije no sé si Y resulta que los han puesto en primera portada y ponen las brujas Entonces resulta que no eran brujas que eran druidas Pero bueno ahora os cuenta ella Esto de la brujería surgió como conmemoración al auto de fe que hubo en Logroño Trajeron a muchas personas, hombres y mujeres Fueron acusados por los del pueblo de al lado de practicar la brujería Entonces esas personas fueron detenidas y traídas a Logroño Encarceladas a espera del juicio Cuando el juicio llegó muchas de ellas habían muerto Estaban en las mazmorras Era un sitio frío, húmedo, estaba al lado del río Lo que se hace es conmemorar a las personas que murieron quemadas En la hoguera aquí en Logroño fueron bastantes mujeres y algún hombre Y nosotras lo que estábamos encarnando ayer era el espíritu de los árboles Que habitan en el memorial que hay de las brujas en el parque del Ebro Entonces nosotras somos como el espíritu de esos árboles Estamos ahí dándole compañía como al memorial Coño, como para entrarme de todo eso No, la historia ya me la sabía, pero... ¿Te gusta? Muy chulo Lo que pasa es que yo iba por ahí intentando hacer fotos Y iban a toda hostia bailando por la calle Y nada, eso es todo Os voy a enseñar ahora César Cómo se quedó nuestra aterrosa después de estar seis meses en Canarias Seis meses en Canarias, pero casi un año desde que la montamos Cuando la pusimos ya sabíamos que iba a durar muy poco tiempo Pero la queríamos poner sí o sí Y no nos dio tiempo a hacer nada Al final la madera ha sufrido bastante Ha hecho una gran labor porque nos ha permitido subir a limpiar las placas Y también nos ha permitido tomar alguna cervecita aquí arriba Pero yo espero ahora, a partir de ahora, aportarle mucho más uso Hemos vuelto aquí al garaje para seguir haciendo la vaca ¡Salud amor! Vamos de estar en el trastero buscando Y todo esto es ropa de abrigo y camisetas de verano Una cosa muy rara, pero es que aquí está haciendo mucho frío Pero prontito nos vamos a un sitio más calentito También tenemos que desmontar esto La cosita de aquí nos funciona regular Está así como flojilla Ahora hay que limpiar todo esto Es un día un poco de locura Porque estamos de Bodorrio Por aquí está Erika Estamos vistiéndonos, preparándonos para ir Que se casa la tía de Erika Bueno, ya casi estamos A ver, guapa De hecho, estamos todavía en el norte Porque queríamos esperar a esta boda De la tía de Erika Y no estaríamos ya en el sur Pero bueno, la semana que viene Ya vamos corriendo para el calorcito El lado desgastado era arriba El que tiene más oxida Aquí estamos reestrenando nuestra claraboya con ventilación Campana extractora Y está Erika cocinando un curry con jackfruit Parece la de nuestra colega Gonza Que la tiene súper nuevita Ya es día 17 de noviembre, creo Y por fin arrancamos de nuevo hacia el sur Vamos a buscar mejor tiempo Vamos por la costa Y a ver si nos encontramos con nuestras amigas Gemma y Karol de Murcia La idea es bajar hasta Valencia Y de ir bajando Hemos cogido un poco de verdura de la huerta Hemos tapado también nuestro naranja y nuestro limonero Los pobres sufrieron mucho el invierno pasado Así que a ver si este año están bien Y resurgen un poquito Porque eran muy altos y se quedaron en nada Me da un poco de penita dejar nuestro terrenito A mí me da pena Porque se está muy bien aquí Pero tengo muchísimas, muchísimas ganas de irme Porque aquí me estreso mucho ¡Nos fuimos! Acabamos de llegar hace un ratito a Teruel Hemos bajado unas horitas hoy Y ahora nos acabamos de dar una duchita Y estamos con el pijama Y vamos a cenar una pasta con pesto La idea es ver si podemos llegar a comer a la albufera de Valencia Una paellita A un sitio que ya conocemos ¡Vuelta a la ruta! ¡Aproveche! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!